La Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre, DGC, ha trabajado con un enfoque y una planificación objetiva, enmarcada en el cumplimiento de la Ley 63.17 y las necesidades de la ciudadanía. Dentro de estas podemos citar levantamiento y presentación de propuestas de tránsito a las autoridades locales de las principales ciudades a nivel nacional, propuesta para la asistencia de los agentes de DGC al Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad. Hemos fortalecido la estructura operativa con medidas y estrategias que facilitan la viabilización en todo el polígono central. El trabajo en equipo ha sido nuestro eje medular, coordinando acciones con otras instituciones que convergen en el tránsito vehicular. Hemos fortalecido las relaciones interinstitucionales de manera eficaz, manteniendo y coordinando acciones en pro de la institución y la colectividad. Es por ello que la integración con las autoridades, el establecimiento de los controles preventivos y la supervisión constante son parte primordial en los avances que hemos podido alcanzar. Hemos eficientizado conjuntamente con la Procuraduría General de la República el sistema de registro y pago de multas, lo que ha permitido al ciudadano ahorrar tiempo, garantizando la transparencia en la aplicación, registro y descargo de las infracciones de tránsito. Con la directriz de nuestro señor Presidente Constitucional, licenciado Danilo Medina Sánchez, y con la implementación de estrategias y medidas puntuales, la originalidad de todos los que trabajamos en ellas y el direccionamiento efectivo para lograr las metas a alcanzar.